los amigos esta es la caja acústica ventilada entonada a 31 para estos 8 subwoofers de la marca mexicana suono son el modelo pro 12 de 4 y están alimentados solamente por este amplificador suono que es un 990 el modelo es de 990.1 tenemos el cable de alimentación que son doble doble línea de cero con un adaptador para las entradas y de respaldo traen esta batería una high rate de 400 m r aquí en las tapas de las puertas también le hicieron un trabajo para meter medios de open show también de la marca mexicana suono también son suono esos medios unidad principal suono también el estéreo de esta marca mexicana y en la entrada de este vídeo ya vieron ustedes cómo se desempeña este juego de 8 subwoofers la verdad es que se desempeñan bastante bien un buen trabajo para los que les gusta el bajeo y más de competencia aquí vemos que en categoría del rey de la calle de 1 a 2 mil watts pegó 146.7 decibeles los amigos de locos publicar audio los dejamos con otro demo para que disfruten de este sistema de sonido de la marca mexicana suono y su restaurador de bajas frecuencias el epicenter de audio control vamos a dejarlos con un par de canciones para que vean el desempeño de este sistema de sonido vamos a dejarlos con un par de canciones para que vean el desempeño de este sistema de sonido de la marca mexicano de la marca mexicana de la marca mexicana del gobierno Gracias.